Si eres un verdadero amante del Taekwondo, tienes que leer mi libro, Taekwondo, Origen, Bases y Fundamentos. Un libro que se ha vendido en más de 25 países en tres diferentes continentes. Informes y ventas en los teléfonos que aparecen en pantalla. Tienes que leerlo, no te vas a arrepentir. Si eres practicante de Taekwondo, seguramente algún día has visto esta imagen. Es la declaración del Taekwondo como deporte nacional por el entonces presidente de Corea del Sur, el general Park Chung-hee. Detrás de esta imagen hay una interesante historia. Acompáñame a conocerla. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Soy Saonim Yuri López Gallo y hoy platicaremos sobre la declaración del Taekwondo como el deporte nacional o el arte marcial nacional en Corea. Es muy importante que nos situemos en el año de 1971. Acababa de tomar la presidencia de la KTA el Dr. Un Jong Kim, quien años más adelante será reconocido como el hombre más importante del Taekwondo. Y esto debido a que bajo su dirección, el Taekwondo obtendría un gran impulso a nivel internacional y se convertiría en 1988 en un deporte de demostración olímpico. Y años más adelante, para Sidney 2000, se convertiría en un deporte oficial dentro de las justas olímpicas veranieras. Es por eso que el Dr. Un Jong Kim, además del gran desarrollo que tiene el Taekwondo bajo su liderazgo, sería considerado como uno de los hombres o el hombre más importante dentro del Taekwondo Kuhiwa. Ahora, en 1971, cuando Un Jong Kim había asumido la presidencia de la Corea Taekwondo Association, él cuenta que cuando él nombraba al Taekwondo como el deporte nacional, recibía burlas y comentarios en el sentido de que el deporte nacional de Corea podría ser el fútbol soccer, podría ser el serum, pero nunca, nunca lo sería el Taekwondo, porque el Taekwondo era incluso una actividad, de acuerdo a los detractores, que practicaban los palilleros. El Dr. Un Jong Kim cuenta que con esto en mente se acercó al presidente Park Chol-hee y le comentó la problemática que surgía. El presidente Park Chol-hee tomó un pincel y tomó tinta y escribió en un lienzo esto que está leyendo aquí, Kuhi Taekwondo, y colocó una fecha, el 20 de marzo de 1971. En ese momento, el presidente Park Chol-hee de facto declaraba al Taekwondo como el deporte nacional de Corea. A esto le sustituían otras acciones que vamos a platicar en un momento, pero en este momento la declaración del Kuhi Taekwondo se volvía un elemento importantísimo. Un Jong Kim cuenta que en ese momento en Corea había entre 2.000 y 3.000 dojangs más o menos de Taekwondo, y que entonces él decidió imprimir 2.000 copias de esta declaración del Kuhi Taekwondo y las regaló, se las dio a los maestros para que lo colocaran dentro de los gimnasios. Que a partir de ese momento nunca nadie más volvió a hacer comentarios de burla sobre el Taekwondo, que se había convertido ya en el deporte nacional. Ahora, esta imagen es muy interesante y me gustaría que la podamos observar. Vamos a analizarla. Si nosotros vemos las letras coreanas en Halgul, que están más grandes, ahí dice Kuhi Taekwondo. Kuhi significa nacional. La palabra Kuhi significa país nacional. En este caso, la traducción correcta es nacional. Después dice Taekwondo, que es el nombre del arte marcial. Y es muy interesante porque los siguientes elementos que vamos a encontrar ahí son, primero, la fecha. 1971, el año, año 1931, el mes 3, marzo, y el día 20. Es decir, el Taekwondo se declara como el deporte nacional de Corea el 20 de marzo de 1971. Pero abajo vienen unas letras en Hangul que dicen, Presidente Park Chol-hee. El dictador, el hombre más poderoso de Corea, firmaba con su nombre la declaración del Taekwondo nacional. Es por eso que nadie podía alegar que el Taekwondo no era el deporte nacional. Era un decreto dictatorial del presidente Park Chol-hee. Años más adelante, el general Choi Hong-hee diría que él también recibió del presidente de en ese entonces Corea, el presidente Sigman Rhee, la caligrafía del nombre Taekwondo en Han-ja. Es decir, en ideogramas sino-coreanos, chino-coreanos. Sin embargo, hay varios maestros que están en contra de esta versión. Entre los que destacaba el maestro Cho Guli, el famoso fundador de Jido Kwan. Y él decía que el general Choi afirmaba que el presidente Sigman Rhee le había dado la caligrafía del nombre Taekwondo porque no quería quedarse detrás de ellos, que ellos tenían la caligrafía del presidente Park Chol-hee. Y que para no verse menos o no sentirse menos, el general Choi había inventado el mito de que el presidente Sigman Rhee le había entregado la caligrafía del nombre Taekwondo. Pero que había sido el mismo Choi quien había escrito estos famosos caracteres con el nombre Taekwondo. La realidad es que la historia del general Choi se contó años después hasta bien entrada la década de los 70's. Y en los primeros libros del general Choi, incluidos la Biblia del Taekwondo, no se hace en sus primeras ediciones ninguna mención sobre que haya sido el presidente Sigman Rhee quien le entregó la caligrafía de este nombre. Más allá de dichos o más allá de versiones, el Kuki Taekwondo o la declaración del Taekwondo como deporte nacional en Corea trajo muchos apoyos y un apoyo tremendo a la difusión del Taekwondo en Corea. Por ejemplo, se colocó la práctica del Taekwondo como obligatoria dentro de las escuelas de educación primaria, lo cual generaba una práctica masiva y generalizada del arte marcial. Sin duda, el Taekwondo como deporte nacional de Corea ha tenido una evolución importantísima dentro y fuera de sus fronteras. Y es por eso que el día de hoy se coloca como uno de los artes marciales más populares y probablemente el arte marcial con mayor número de practicantes en el mundo. Soy el Sabonim Yuri López Gallo. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para que cada vez que pongamos un nuevo video en la red, tú puedas ser de los primeros en verlo. Además, te invito a que me busques en Facebook. Me encuentras como SBN Yuri López Gallo. También estamos en Instagram y en Spotify. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la que sigue.